hola jugadores y jugadoras y bienvenidos un día más a mi canal Darchicanocho y a este capítulo 26 de pokémon quest sitios y pokémon bien y vamos a darle caña bien que tenemos que coger los pokémon que nos faltan básicamente y alucinar los que nos faltan también bueno estamos a 10 de conseguirlos todo y bueno conseguido más partes del legendario ya sabéis para poder hacer más recetas de legendario también un montón más y vamos a probar suerte yo que sé he visto por ahí bueno visto por ahí en la foto ya sabéis en esta en esta fotícola que atrás si recordáis aquí abajo el todo te dice como legendarios y te dice que hay una receta que es usar cuatro de estos normales y dos colores que tú quieras y bueno pues podemos probar no sé a ver por cambiar un poco la receta de siempre o sea pongo esto y vamos a poner cuatro de estos porque porque estoy muy loco vamos a probar chicos a ver si si sale Mew tío ya esto es por probar esto no es por otra cosa a ver si sale Mew a ver espero que sí estáis listos que sea Mew tío que sea Mew que sea legendario que me falta es legendaria obviamente pero te gustan muchos pokémon muy raros vale venga Mew tío porfa que sea Mew que sea Mew no como podéis ver es todo es muy al azar esto así que podéis hacer la receta que sea de legendarios que Mew saldrá cuando salga huevos tío a nosotros no lo sale nunca Mew no se odia vamos a ir sacando las recetas de los legendarios hasta que salga Mew a ver si sale es que no puedo hacer más chicos venga estos tres otra vez como siempre volvemos a la receta de siempre y ya está y a probar suerte lo mismo son siete así que la receta es exactamente igual chicos a ver dime que eres Mew tío porfa ojo Mew sí tío sí lo conseguimos tío ahí está Mew míralo super adorable Zandos no a ti no te quiero tío quiero el otro quita hombre adiós Zandos hola Mew tío lo conseguimos ha costado eh un montón de intentos pero ahí está el tío míralo es que tiene un cuatro y pico por ciento de salir y además de un ataque ojo que este Mew si le ponemos el psíquico ojo que podría ser un Mew de la leche pero mola eh mola y tenemos a Mew tío pues ya tenemos todos los legendarios Ergo nos faltan sólo nueve pokémon por conseguir y vamos por ellos y aquí está que me han regalado poligón pokémon que regalan todos los días ya sabéis vale pues tenemos a Mew ya no tengo que hacer más recetas de legendarios porque ya tengo todos los legendarios que necesito así que vamos a ver la pokédex porque tenemos que ver a quién hay que evolucionar primero que creo que no sé si tengo alguno que evolucionar vale a ver para empezar quién me falta que quieres el 32 tengo aquí la la pokédex abierta porque no me acuerdo bien vale para empezar el 32 sería el nidoran eh macho eh nidorino y nidoking vale estos tres son tres de los nueve que nos faltan vale ahí tenemos tres luego el 35 36 es clefairy y clefable vale después el 43 es odys no tengo odys flipa odys eh glum y vileplum esos son tres más es decir que tendría ya ocho por lo que solo falta uno más cual pero bueno snorlax sería el noveno entonces ya está no serían esos y snorlax verdad estoy mirando a ver cómo hacer la comprobación final pero yo creo que sí tiene toda pinta sí porque este ivi lo tenemos ahora lo sacamos no os preocupéis ah pues faltaría sí solo snorlax chicos quería aquí snorlax porque este también lo evolucionamos y ya tendremos a este así que sí que os parece pues sólo faltan esos que bien a ver si los sacamos que esas otras volvemos a las evoluciones primero vamos a evolucionar a a nuestro amigo ivi que os recuerdo que hay que ir al ivi porque queremos a vapor y un recordad queremos a la porión así que tenemos que buscar a nuestro colega el ivi que tiene que estar por aquí en algún lado ahí está si vi que no te veo va a estar un nivel muy bajo verdad al 3 estupendo bueno pues entramos en ivi y esta vez le tenemos que colocar piedras de vitalidad recordad que para conseguir al otro le pusimos piedras de de fuerza de poder pues ahora son lo contrario piedras de vitalidad le ponemos una por aquí le ponemos otra por aquí y ahora evolucionará a así tal cual debería evolucionar a vaporeon vamos a ver si es verdad espero que sí si no hemos cagado entre el viento esperas que me estoy yendo yo donde no es que bien tío estamos a 9 ya del final y hemos conseguido ya todos los legendarios que bien ha costado a mí bastante madre mía pensaba que iba a costarme un poco menos pero al final ha costado un huevo mirálo aquí está el tío nivel 6 vale tenemos aquí este vamos a quitarnos poco repetidos como puede ser este zap 2 y el otro artículo que me dieron este también lo podemos dar ya pues tampoco lo necesito ya tengo por ahí a gengar vamos a dar este artículo y ya está de repetidos creo que ya estarían todos no si ya son los pros pues venga vamos allá tenemos que subir hasta el 36 para que evolucione recordadlo hasta el 15 pero bueno poco a poco venga estupendo que sí que sí estupendo 34 por aquí 35 por acá pero aquí hay un 41 de un porygón que nos da igual este porygón o lo tenemos espérate no ese porygón es el que se va a quedar no tiene que haber un porygón por aquí atrás que debe estar a un nivel más bajo aquí está pues este fuera este 41 aquí te vienes no sé si voy a tener bastante para evolucionar este ibi pues no pude sacar muchos Pokémon ayer porque no tenía frutas vamos y un poco bastante escaso de frutas vamos estuve sacando las piedras de los legendarios pues me centré en eso y no antes de coger frutas veis no tengo mucho pero vamos yo creo que llegaré al 36 si le ponemos este 70 seguro que subo 29 veis y con este llegaré al 30 y tantos 32 34 y con este 36 o que sí ojo casi que putada bueno pues no voy a poder subir evolucionar a el Dragonair pero bueno poco a poco con este sí que llegas al 36 veis bueno aquí está ahora la evolución a Vaporeon en teoría a ver si es verdad debería de evolucionar a Vaporeon porque tiene las piedras de vida recordad ahí está Vaporeon bien pues ya tenemos todos los ibis fantástico una cosa que nos quitamos de encima mira tú que bien tenemos ese ibi y ahora se había que seguir evolucionando al al Dragonite si es que lo veo por aquí que es este ¿no? este es el Dragonair hasta el 31 y solo tengo un ibi o sea un Abra más por aquí que darle para lo menos solo el 32 o algo hasta el 50 y algo que evoluciona ¿no? a ver a qué nivel evolucionaba voy a mirar si hubiera al 50 y algo tío estoy mirando dame un segundo a ver al 55 casi nada madre mía pues va a costar ¿eh? pero bueno ya tenemos todo lo que tenemos que tener evolucionado de momento ahora solo faltan los 9 Pokémon que nos faltan así que vamos a hacer yo diría que recetas de tipo veneno porque tanto nos falta Vileplume o sea nos falta Odis que también es tipo veneno puede salirnos haciendo recetas de tipo veneno y nos falta también el nidorino o sea el nidorán macho que también puede salir haciendo recetas de tipo veneno supongo así que vamos a hacer esas recetas a ver hasta que salga alguno de ellos o eso espero no lo sé no lo sé vamos a poner un momento al espérate que se me olvide pues se me va a olvidar ¿dónde está nuestro amigo? aquí estás te voy a quitar las piedras que te he puesto no por nada sino porque las puedo luego vender digamos reciclar por frutas en caso de necesidad jajaja pues vale vamos allá a ver recetas tipo veneno vamos allá bueno voy a probar una al azar no voy a probar 3 al azar venga que ya sabéis que de vez en cuando pues dan algún Pokémon que no tenemos venga primero al azar uy 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 la primera al azar gasta uno de estos eh no sé yo si esto me va a dar un legendario supongo que sí no esto no me gusta no porque esto es para legendario siempre voy a hacer otro al azar que no quiero eso siempre la usa como tengo es que lo que pasa de este juego tío que siempre que tienes esto te gasta lo más importante el tío ¿veis? siempre vale aquí no me gasta ninguna vamos a probar suerte con esta a ver que sale venga a ver que sale chicos que será que será dime que es un Pokémon que me falta porfa no es un Electobuz lo tenemos bueno he probado una al azar nada no pasa nada vamos a probar dos más al azar he hecho tres al azar y luego ya me centro en veneno en tipo veneno es que que me me gastan de estos tío venga esta también a ver a ver que sale con esta esta sería la segunda al azar a ver que sale plato rocoso tipo roca me da igual pues nada otra vez el Onix tiene que salir siempre jugar con el Onix no sale veces tú vale pues nada adiós Onix un placer que no quiero una contigo Onix y la última al azar que no tengo muchas frutas de aquí a mañana tendré que dedicarme a conseguir frutas sobre todo azules por lo que veo no quiero eso que no quiero gastar lo del legendario que no tío ahora sí ahora venga la última al azar esta es la tercera y última que hago al azar y ya la buscamos tipo veneno directamente o tipo planta bueno este dice que le gusta a todo el mundo a ver que sale un Paras lo tenemos pero bueno era un tipo planta no está mal vale pues Paras ya lo tenemos pero no nada sale el último al azar que hacía vamos a mirar la foto maravillosa esta ahora se pondrán pequeñitos seguro veis lo sabía yo le pasa eso siempre a ver Odis no lo tenemos Ergo aquí está Odis los tipo planta vamos a hacer esta receta primero la mierder a ver que sale a ver una de estas roja amarillo 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 y una roja vamos allá a ver si sale Odis tío en cuanto salga Odis ya tenemos 3 de los 9 que nos faltan o sea que hay que tener en cuenta que nos faltan 6 son solo 2 Pokémon 6 de los 9 que nos faltan porque serían Odis y Neodrino Sanidran macho vale un Paras nos da igual vamos a repetir la receta a ver si sabe el Odis estaba buscando Odis chicos ahora mismo estaba buscando al Odis 3 1 y 1 espérate esto es tipo veneno ¿no? si esto es tipo veneno chicos esta es de tipo veneno bueno voy a probar ya que la he puesto estaba mirando los tipo planta pero me ha salido el tipo veneno ahí que está justo arriba está aquí esta de al lado ¿veis? tipo veneno y tipo planta a ver si sale el Nidrino el Nidran macho espero que sí un Zubat nos da igual bueno vamos probando una a una una a una ¿vale? no sé podemos probar pues yo creo que el Odis no va a ser o sea será una receta mísera no creo yo que nos salga con una receta super pro ¿no? de a ver tres de estos y uno rojo venga tipo planta otra vez es que ya lo que nos falta chicos es eso es buscar los nueve Pokémon así que tenemos que hacer recetas de ese tipo execute que nos da igual creo que debemos de pasar a la segunda tanda no sé es que claro es que son dos Pokémon que no creo yo que pidan ¿sabéis? porque el Odis no es que vaya a ser una receta especial no sé es que no estoy seguro tío vamos a hacer otro tipo veneno uno y uno ya sé vamos cambiando a ver si así pues conseguimos conocer algunos de los que nos faltan es que estos dos son seis de los nueve tío seis de los nueve son estos dos Pokémon macho en cuanto a Sergan solo hay que evolucionarlos que es la cosa un Grimer bueno ha salido un Grimer tipo veneno deberíamos de probar la siguiente receta en vez de buena muy buena vamos a probar la receta muy buena que están aquí las dos son estas dos de aquí ¿vale? sé que estoy dándole para el lado a esto pero no sé mucho ¿no? pero bueno a ver vamos a empezar por la tipo hoja dos amarillos y tres rojos vale chicos vamos allá a ver deseadme suerte venga va tío crucemos los dedos toquemos madera venga tío venga Odis dime que eres tú Odis por fa un Bulbasaur vete a mierda en serio tío un Bulbasaur a ver puede salir uy se me cago en la esto pueden salir estos seis ¿vale? pues me ha salido me ha salido este me ha salido este me ha salido este y no me sale ni el todavía no me ha salido ni este de aquí ni el este ni el Tángera ni el Odis tío pero vamos que el Odis va a salir voy a poner esto un poco más para el lado a ver si así bueno lo máximo voy a ponerlo para echar esto un poquito más para acá ahí está bien bueno pues nada vamos a probar el tipo veneno a ver si sale el que tiene que salir es que es difícil que te cuadre el pero claro yo no sé cuál de esta receta me va a dar el Pokémon que busco ¿sabéis? estoy ahí dándoles y salen los de tipo que tienen que salir veneno y tipo hoja pero no sale el que necesito pero no es lo de siempre le digo es probar hasta que salgan chicos otro Grimer que no que el Grimer está aquí a tope que os jugáis que me sale otro Bulbasaur ahora y más por allá en plan estoy aquí la evolución soy mejor que ese venga vamos repetimos ahora la de tipo hoja que yo me estoy yendo haciendo la muy buena ¿veis? no estoy haciendo ni la especial sino la muy buena a ver quién sale pero tío que a lo mejor salen los dos en buena ¿sabes? repitiendo la receta de buena la más mierda de todas me salen los dos Pokémon que necesito es que no lo sé con Parast vale vale siguen saliendo ahí los Pokémon repes pero al menos o salen distintos que una cosa tienen que salirme o sea si insisto tienen que salirme los Pokémon que me faltan tío sí o sí tienen que salir por fuerza ya sea por probabilidad o sea si tú haces una receta de tipo veneno por probabilidad tiene que salirte sí o sí vamos segurísimo ya veréis yo pensé que esperar hasta que le dé el juego por dártelo esta cuál es de tipo veneno oh mierda de tipo planta era o veneno bueno no tipo veneno pero me han dado lecans y un Bulbasaur que no pinta nada en el tipo veneno pero vale o sea tiene ataques de veneno pero no pinta nada me refiero porque no está en el grupo pero bueno dos Pokémon y ninguno es el que necesito que os parece maravilloso podría haberme dado uno de los que necesito venga volvemos a la siguiente receta el tipo hoja sería tipo hoja estos dos y estos tres vamos allá es una de estas me lo tienen que dar chicos me lo tienen que dar sí o sí me tienen que dar esos dos Pokémon que me faltan por cojones tío por fuerza a ver tipo planta otro execute me cago la heche es que si hago la receta especial me van a dar los mismos Pokémon que es lo peor podemos probar pero me van a dar los mismos por muy especial que haga la receta vamos a hacer el veneno tipo especial veréis como me van a dar los mismos Pokémon ya veréis está el tipo especial de tipo veneno pero van a dar el mismo Pokémon repetido oh tío es especial para los tipos veneno de tres estrellas ¿quién saldrá? oh un Bulbasaur ¿veis? es que da igual la receta que use realmente me salen los mismos putos Pokémon pues creo que voy a volver a las simples a las buenas te vamos a ver las cacas a recetas más mierders que yo creo que es por probabilidad tío y la probabilidad no sé qué probabilidad tendrán tanto Nidorino como como el otro pero como el Odis pero tienen que salir de alguna manera otra vez tú ¿en serio? que pesadez esto es que es así tío no puedo hacer nada chicos es que me gustaría pero no puedo es que sale así siempre ¿qué hago? vamos a insistir en el tipo hoja en vez de irme al veneno ahora voy a hacer todo tipo hoja del tirón a ver si así a lo mejor si sacamos mucho de tipo hoja rápidamente van saliendo los que van faltando hasta que salga el que me dan no sé voy a probar ahora me saldrá otro Execute ya veréis lo estoy viendo venir o un Parash que también ha salido ya 40 veces ¿qué os he dicho? digo seguro que sale otro es que no sabía va a salir otro Execute seguro bueno pasa nada repetimos la receta otra vez venga va otra vez chicos a ver era tipo hoja ¿no? esto tres de estas y una de estas venga repetimos total será por repetir a ver si nos saldrá un Execute y sale el que estamos buscando el Odis estoy buscando un Odis tío un Odis un Parash me cago en repetimos aquí hasta que no salga no paramos es que no puedo hacer más chicos es que lo único que puedo hacer es esto repetir recetas y ya está de verdad que no puedo hacer más me gustaría pero es que no no puedo hacer otra tío tengo que repetir recetas hasta que me salga el Pokémon que necesito esto joder podría haber puesto más no sé las probabilidades de otra manera la verdad pero bueno venga otro tipo o sea el de la otra Parash o otro Execute uno de los dos seguro otro Execute y me está saliendo armas ¿qué os parece? ay dios putos Execute que no me salen ¿eh? tere tete tete venga vamos a probar otra vez tipo planta dos venga insistimos chicos insistimos un poquito más solo un poquito más venga a ver ¿quién coño es ahora? yo digo que va a ser otro Execute o un Parash siempre son los mismos por lo que veo haga esta receta ¿o no? ¿veis? vale parece que esta receta siempre me salen los mismos dos porque siempre me sale Execute o me sale Parash si hacemos la especial ¿qué pasa? venga me la juego con la especial pero vamos que va a salirme yo que sé un Bulbasaur igual que antes me salió un Bulbasaur es que tío no sé por qué se repiten las recetas todo el rato o sea haces una receta buscando esto y siempre te salen los mismos Pokémon es igual que cuando busco cuando me pongo a sacar a Abra que siempre sale Abra es muy rara vez muy rara vez te sale un Pokémon distinto no sé Abra por eso muchas veces le digo automático porque automático voy a probar aunque gaste una de estas de legendaria a ver qué pasa pues muchas veces da automático y te sale lo que estás buscando tío oh dios Pokémon muy raros venga y me sale un legendario obviamente como he gastado una de legendario es lo que pasa por gastar automático cosas de legendarios es que esas frutas solo sirven para legendarios tío venga a ver esto que es no lo sé si es que sinceramente me ha bastante igual es que ya no sé tío tres estrellas a cualquier Pokémon venga a ver quién sale va a salir todo menos el que necesito pero bueno ahí va un Machamp ay perdón un Machamp un Himonchan bueno el tío hay que pasar a Himonchan sigo intentando encontrar los Pokémon pero es que no salen tío que hago chicos es que no salen ya no sé cómo buscarlos tú me da otra receta interesante a ver qué sale a ver qué sale de esto muchos Pokémon tres estrellas venga a ver qué sale de esta a ver si me dan alguno de los que me faltan tío Kangaskhan podría andarme a Snorlax ¿verdad? pero no Kangaskhan o este también es tipo normal podría andarme a dar al maldito Snorlax tío bueno que no hay suerte nope 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 vale probemos esta yo creo que va a seguir insistiendo los tipos hoja y veneno y ya está hasta que salga alguna vez uno comenta falte es que no sé tío un Hitmonlee y un sí un Squirtle tío no pega nada ninguno con el otro pero vamos a ir los dos posible tío no nos toca ninguno de los que necesitamos yo flipo tío en serio estoy buscando con vosotros todo lo que puedo pero es que no hay manera tío vamos a probar esta tipo veneno a ver si sale alguno que me falte no sé tío es que no sé chicos intento buscarlos pero es que no salen macho un Koffing bueno al menos salió uno distinto de los que nos faltaban bueno de los que hemos estado sacando vamos a repetir la receta a ver si sale ahora supongo que esto será insistir haciendo la misma receta todo el rato hasta que una de estas pues te salga el Pokémon que estás buscando es que si no no tiene sentido no lo sé no tengo ni idea chicos yo busco como puedo y no hay manera tío más que hago las recetas que me piden un Ekan sale ahora estupendo es que nunca me ha salido más ningún tipo de ni macho ni hembra ¿sabéis de que me salió esa hembra? que además no me salió me lo regalaron si recordáis el Pokémon que me regalaron no lo he visto más tío es que es eso es que hay Pokémon que no sé por qué no salen y mira que son fáciles son Pokémon mierderes digamos que no son los mejores que hay y aún así cuesta la vida que te salga me está costando más esto que conseguir por ejemplo a Adito y mira que Adito es súper chungo tiene un 4% de probabilidades pues esta gente no quiere salir chicos un Grimer venga bueno al menos han salido tres distintos de tipo veneno pero claro hay tres seis siete ocho nueve de tipo veneno distintos que bien nueve tío de tipo veneno distintos sabéis que es lo peor que estoy viendo que va a pasar que me va a salir el Nidoran pero me va a salir el Red de Lembra es que lo estoy viendo ya veréis en vez del Macho el Hembra es que lo estoy viendo ya veréis voy a tener esa maravillosa suerte a ver un Zubat para no variar que sí Zubat que sí estoy agregando un poco el capítulo pero no hay manera eh venga va venga repetimos quien saldrá ahora yo digo que todos menos el que estoy buscando un Coffin repetimos otra vez parece que se está repitiendo el patrón ahora que va a salirme me va a salir el Coffin después del Coffin quien me salió porque creo que me va a salir el mismo a ver creo que voy a tener que pasar la receta muy buena estoy haciendo la mierda pero la buena voy a tener que pasar a esta a la de dos estrellas diría yo vale Pokémon grises este es de color como rojizo púrpura pero esto es que es Pokémon amarillos azules rojos cualquier random esto es random es que intento mirar a ver si encontramos alguno de los Pokémon pero bueno podemos intentar conseguir a Snorlax pero bueno Snorlax seguramente saldrá con esta receta con tres amarillos y dos de esos pero vamos a buscar Snorlax a ver si sale un intento tenga tres amarillos y dos de estos a ver si al menos sale Snorlax tío me conformo con ese hoy por favor que salga Snorlax aunque sea os lo ruego crucemos los dedos toquemos madera venga va Snorlax tío Snorlax tiene que salir con especial por fuera un Eevee estupendo pero Snorlax tiene que salir con la receta especial esta pero por fuerza vamos pero fuerza por fuerza vamos porque es Snorlax sabéis es el Pokémon supongo en basto está esto tres vale que no me acordaba ya la receta aquí está esto ahí perfecto vamos a repetir tres de estos venga a ver si sale Snorlax ahora sal del otro Eevee para dar por culo como lo estoy viendo ya veréis mira Snorlax tío porfa sal no os he dicho yo que sale otro Eevee voy a repetir pero va a salir otro Eevee lo estoy viendo parece que con la especial solo sale Eevee es super raro eh venga vamos último intento de Snorlax vamos a dejar de breve pues ya casi hemos llegado a los 30 minutos y no queda mucho más hoy ¿quién saldrá? ¿saldrá Eevee? oh un Farfetch'd wow me han cambiado el Pokémon pero sigue sin salir el maldito Snorlax va a hacer un intento más ahora que me ha salido un poco indistinto ahora me saldrá otra vez Farfetch'd o otra vez Eevee pero bueno estoy buscando Snorlax tío pero es que no no hay manera en serio un Eevee y un Kangaskhan no puede ser Snorlax tienes un Kangaskhan de verdad tío será posible tiene que ser un Kangaskhan no puede ser un Snorlax tú que es el que me falta macho este juego es que no no me quieren dar los pegones que me faltan es increíble venga en último intento Snorlax madre mía saco la de estas especiales pero es que no hay manera tío es que salen todos los Pokémon menos los que necesitas tú otro Eevee es que no hay manera tío no hay manera no hay manera voy a tener que jugármela todo el tiempo al azar hasta que salga la receta buena es que no lo sé que al azar salen lo que pasa que ahora lo hizo al azar como me faltan pocos Pokémon pues es eso puede salirme o no esto es el azar vamos a probar tres recetas más así al azar a ver así salen seguro lo que pasa es que te pueden tocar a lo mejor antes 20 Pokémon repetidos pero bueno tipo fuego veis esta pues no me valdría para nada porque ya los tengo todos y he perdido pues las frutas ahí al azar es que es eso al azar pierdes frutas pero es que luego te pones a buscar el tipo específico tipo veneno tipo lo que sea y no te sale igualmente el Pokémon que necesitas tío es que es horrible no mejor todo tipo rojo esto va a ser al azar seguro esto va a ser cualquier Pokémon sí cualquier Pokémon de tres estrellas venga a ver quién sale oh Dios mío mira un Omanite que también lo tenemos no hay manera no hay manera chicos pues lo voy a dejar aquí diría yo bueno vamos a gastar espera a ver si podemos evolucionar a bueno evolucionar subirle niveles al menos al Dragonair para Dragonite que se va a costar hasta el 50 y algo ya ves a ver vamos a entrenamiento vamos a meterle todo lo que me ha costado ahora repetido a este señor vamos a dejar aquí ya mañana buscaremos esos pequeños que nos faltan esos nueve Pokémon porque nos faltan seis sabemos que es Odis y Gloom perdón Odis y Nidoran macho vale esos son seis Pokémon porque son sus tres evoluciones y tres evoluciones son seis después nos faltaría Snorlax y Grifairi y Grifairi y Grifairi su evolución esos nueve Pokémon nos faltan chicos es decir que si no contamos las evoluciones nos faltaría Snorlax Grifairi ¿cómo se llama este? Nidoran y Gloom y Odis o sea cuatro Pokémon nos faltan chicos solo cuatro nos faltan estamos a cuatro de acabar el juego ay pero ni manera porque no nos toca voy a llorar aquí estás te vas a inflar de Pokémon repetidos ahora viene este para ti este para ti este para ti este para ti poco a poco voy subiendo de niveles tío que a fin de cuentas lo necesito este al 55 evoluciona así que bueno está el 33 poco a poco parece una tontería pero mientras vaya subiendo un par de nivelitos tres así con esto me vale son niveles que me ahorro luego hasta el 34 fantástico pero me faltan esos cuatro Pokémon tío solo sin contar las evoluciones es decir que estamos a cuatro de acabarnos el juego chicos sí a cuatro porque una vez que consiga los evoluciono y ya está no voy a contar las evoluciones pero estamos a cuatro el problema es que no quiere salir ninguno de esos cuatro cago en jajaja chibi suerte no me he dejado ninguno por aquí ¿no? si me he dejado el paras no lo usamos ahora está el 35 ojo eso siempre es bueno paras por aquí llegará el 36 uy creo que sí que llega ahora cuando le dé estos que tengo aquí bueno pues hemos subido cuatro o cinco niveles tío pues cuatro o cinco niveles menos que tengo que subir luego de forma normal como suelo hacerlo 36 y medio eh ya queda menos por el 55 jajaja del Pokémon que no va a costar más evolucionar como podréis comprobar porque es que es que es al nivel 55 tío algo más repe por aquí más repe venga 37 que bien venga vamos cabido del 40 que bien son 15 16 17 18 niveles estamos de evolucionarlo venga este por aquí y este por aquí no sé si va a llegar al 38 creo que sí pues este seguramente le va a dar bastante a ver por aquí este por aquí a ver lo mismo con este llega al 38 uy casi pero con este seguro que sí jaja pues a 17 niveles estamos de conseguir el Dragonite y se acabó este es el que está a más nivel de evolucionar vale chicos lo vamos a dejar aquí hemos conseguido hoy a Mew yo con eso estoy contento este capítulo ha sido redondo digamos porque he conseguido a Mew no hemos conseguido ninguno de los Pokémon que me faltan como decir serían 9 pero si no contamos las evoluciones de esos 9 esos son 4 o sea me faltan 4 malditos Pokémon y no sale ninguno tío no sale ninguno pero bueno ahora me voy a dedicar yo fuera de cámara a conseguir frutas vale de estas porque no tengo ni azules de estas tengo bastantes de estas tengo poca veis voy a dedicarme a conseguir frutas yo porque ya no necesito esto así que jugaré fases normales para conseguir simplemente frutas y ya pues mañana probaremos a ver si conseguimos pues los 4 Pokémon esos que me faltan bueno también sacaré si puedo Abras y tal para tenerlo ahí para evolucionar a los Pokémon que nos faltan por evolucionar pero ya sabéis la Pokédeza solo nos faltan 4 Pokémon que son 9 en total porque contamos sus evoluciones pero son 9 faltaría Nidoran es lo aquí Nidoran Nidorino y Nidorking esos 3 pero contamos solo 1 porque teniendo este evolucionamos y ya tenemos estos 2 así que con tener este ya está ya tenemos todos así que sería 1 el Cliffhary sería 2 Cliffhary su evolución Cliffhary ¿vale? Cliffhary 2 Odish 3 Blum el Odish sería el tercero y el último es Snorlax Snorlax que es que no nos sale pero solo nos falta Snorlax aquí y este estamos evolucionando a este así que los tenemos todos a 4 estamos chicos de completar la Pokédex y acabar esta serie al fin así que nada más venga chiquenachos os despide este capítulo no recuerdo que sea de Pokémon pues y como si os ha gustado preferísos y suscribiros al siguiente capítulo pues continuemos donde le caña a ver si conseguimos esos 4 Pokémon que me faltan tío hasta el próximo adiós chicos adiós